Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de la nueva temporada de Vamos al Fil, un proyecto que tiene la intención de educar al guanderino y a la guanderina respecto de los asuntos institucionales, administrativos y de gestión de esta sociedad anónima en los últimos años y del proceso en general que ha sufrido Santiago Wanderers en los últimos años, como ya un poco decía. En este primer capítulo lo que vamos a abordar es el traspaso fallido de acciones que tuvo Rafael González a principios del año 2020 a la Corporación Santiago Wanderers, donde quedaron algunas dudas y quedaron cosas en el aire respecto de si la corporación aceptó o no aceptó por algún motivo que tengan. Y para eso estoy, ya lo pueden ver en pantalla, estoy con Mario Yer, presidente de la Corporación Santiago Wanderers, que hoy día nos va a explicar algunas cositas más al detalle para que el guanderino y guanderina entiendan y finalmente por qué la Corporación Santiago Wanderers no es la que está a cargo del fútbol profesional y de las demás ramas profesionales que están asociadas a la ANFP. Así que Mario, bueno, te doy la bienvenida al capítulo de hoy y bueno, qué le puedes contar al guanderino y guanderina de este proceso fallido, ¿cierto? y que dejó varias cosas, varios mitos sobre que la corporación finalmente no acepta esta propuesta de Rafael González. Hola Gabo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, mira, la verdad es que aparte de ser un intento fallido, creo que también no hubo nunca la voluntad real de regalar las acciones como así Nicolás Ibáñez lo mandató a Rafael González, pero también empujado por personeros, digamos, que trabajaban con Nicolás Ibáñez. Nos pusieron condiciones, los cuales nosotros de inmediato dijimos que era imposible de cumplir. Fue una reunión extraordinaria de directorio, citada para el día 5 de enero, creo, creo, no estoy muy seguro, 5 de enero. Estaba el director Luis Pablo Díaz y de pronto, antes de iniciar el directorio, me dice Mario, bueno, un poquito para acá, que sí, a una, estábamos en la pecera y ahí estaba Rafael González, Jorge Méndez, José Miguel Sangüesa. Y entre los tres me dijeron, te tenemos una buena. Las acciones van a pasar en la corporación, pero con algunas condiciones, inversas las condiciones. Yo de inmediato, antes de entrar a un directorio ampliado, real, extraordinario, como estaba ahí, de inmediato le dije, pero vale, aquí nos están hablando con Mario, oye, el fútbol club. Yo esto, estas condiciones las conversamos, ustedes me entregan algo por escrito, esto lo tengo que someter a la asamblea, porque son ustedes demasiado importantes para nosotros. No le gustó para nada la respuesta, tratamos de discutir un rato más, qué sé yo, y de ahí fuimos al directorio extraordinario. Bueno, las condiciones eran, finalmente, adelantar las elecciones, porque querían entregar, digamos, las acciones a un directorio entrante y no saliente, como era nuestro caso. Y segunda condición era que podrían ser directores de la sociedad anónima candidatos a la corporación. Ambas condiciones, en algún momento, las quisimos propiciar, empujar, tener la voluntad de someterla, digamos, a una asamblea, pero el problema es que no nos permitían los tiempos para, porque querían hacerlo como en una semana, en una semana, listo. Pero acá habían cuestiones estatutarias, o sea, por ejemplo, los tiempos nos daban para llamar a la asamblea, los tiempos nos daban para modificar los estatutos, para que permitiesen, digamos, directores de la sociedad anónima o relacionados a ellos, pudiesen ser candidatos de la corporación. Entonces, eran situaciones en que la cual, por fecha, por tiempos, no lo podíamos lograr. Y luego, después, bueno, finalmente, cuando ya estábamos empujando esto, quizás llegando ya a ciertos acuerdos de someter esto a una asamblea, finalmente nos plantea que había una tercera condición, que era que no podían votar los socios de independencia, que se lo había planteado Alberto Guiguren, accionista de la sociedad anónima deportiva, y ahí ya dijimos, bueno, en este caso nosotros ya no podemos hacer más nada, esto no da ni para llamarlo a llamar a asamblea, a votación, ni siquiera a discusión, por tanto, nosotros no podemos ni siquiera dar el paso para poder, al menos, ni siquiera conversarlo con los socios. O sea, recapitulando un poquitito a rasgo súper general, al final lo que pedía Rafael González, Nicolás Ibáñez desde atrás, a la sociedad anónima en general, era pasar por encima de los estatutos que ya tenía la asamblea tomada desde hace unos años atrás. Desde donde se hizo esa reforma de estatutos, había algunas cosas que, finalmente, no permitían este traspaso de acción así tan fácil y tan rápido como lo pedía la sociedad anónima. Es correcto, no solo no lo permitían, sino que también pensamos de que era una falta de respeto a la institución, una falta de respeto a la historia, una falta de respeto al socio, a la socia y a la asamblea en general. Por tanto, finalmente podemos decir que era una falta de respeto al club, pasar por encima del club, no sabiendo, no entendiendo de que ellos están de paso y, finalmente, era una condición que nosotros no podíamos, de ninguna manera, podíamos aceptar. Perfecto. Y sobre todo, sobre la tercera razón que no permitió este traspaso de acciones, lo que ellos definieran de alguna u otra manera quién era socio y quién no era socio, yo creo que esa fue la gota que al final rebalzó el vaso, como tú decías un poco, Mario. ¿Y qué opinaban ellos del socio de independencia? ¿Por qué para ellos el socio de independencia no tenía validez, por decirlo así? Lo que pasa es, bueno, hay que ir un poco a la historia. El socio de independencia fue creado bajo la figura de que teníamos muchísimos hinchas que les gustaría ser partícipes de las decisiones políticas de la corporación, pero no tenían la intención de abonarse mientras tuviera una sociedad anónima deportiva. Por tanto, teníamos que abrir una ventana, una puerta para que pudiesen ingresar ese tipo de socios y socios. Por tanto, también era una falta de respeto dejarlo afuera. Si estatualmente lo habíamos hecho, lo habíamos empujado, habíamos hecho todo un trabajo político en ese sentido, dejarlo afuera era un despropósito. Y finalmente si aceptábamos esa tercera condición, acá hay otra situación más importante aún, era entregar incluso los argumentos para que ellos decidieran quiénes o no fueran socios de la corporación Santiago Wanderers. Entonces se estaban metiendo finalmente con la institucionalidad que no les correspondía y querían de alguna u otra manera hacerse dueños o tomarse la corporación finalmente para quizás qué, y ahí ya no podemos entrar en una dinámica de inventar suposiciones, pero para qué querían hacerse dueños de la corporación, ahí podemos inventar muchas cosas. Bueno María, y pongámonos en el caso de que la corporación hubiese aceptado las condiciones de Rafael González, de la sociedad anónima en general, ¿qué habría pasado después de eso, más o menos? Lo que pasa es que, bueno, vamos a ponernos en, vamos a jugar a la ficción. Si es que hubiésemos aceptado, la asamblea hubiese aceptado, hubiésemos dado el paso, aquí pasaba una situación bastante compleja. Hubiese llegado el fútbol profesional, digamos, a la corporación, hubiésemos tomado decisiones ya desde el punto de vista futbolístico, refuerzos, director técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, cabría la posibilidad absoluta de que algún grupo de socios y socias podría haber ido al TER, al Tribunal Electoral Regional, y podrían haber congelado todas, habrían impugnado, digamos, las elecciones, y con eso habrían congelado todos los actos administrativos y todas las gestiones que pudiésemos haber hecho desde ahí en adelante. Supongamos que en junio, julio del año 2020, hubiese ido al TER, el TER nos impugna, todos los refuerzos que entregaron en febrero, en marzo, en abril, todavía quedaban congelados. Ahí sí que yo creo que es la debacle y la muerte de Santiago Wanderers. Y creo que finalmente uno, bueno, ahí uno se pone un poco mal pensado quizás, que a lo mejor eso era lo que buscaban finalmente. O sea, la muerte de Santiago Wanderers, cosa que de alguna u otra manera nadie lo va a conseguir. Yo creo que en Valparaíso, en Porteño en general, digamos, tenemos la resiliencia para poder decir que nadie va a poder contra Santiago Wanderers y todos juntos vamos a poder salir adelante. Perfecto. Entonces, más o menos después de todo lo que hablamos ahora con Mario, finaliza el primer capítulo de esta segunda temporada de Vamos al Fil. Esperamos haber aportado un poquitito más en relación al conocimiento que debe tener cada socio, socia, hinchas de Santiago Wanderers respecto de los antecedentes institucionales que son súper importantes. El fútbol a todos nos encanta, pero este tipo de cosas también hay que manejarlas para que el devenir del club que nosotros queremos, ¿cierto?, sea lo mejor posible. Así que los esperamos en el próximo capítulo de Vamos al Fil. Mario, no sé si quieres despedirte de alguien, mandar algún saludo. Te doy la cámara. No, no, bueno, no, que nos vaya bien los próximos partidos, ojalá podamos salir del incómodo de la posición. Y nada, bueno, invitarlo, no sé si va a salir esto antes de la asamblea, invitarlo a la asamblea el sábado 23 en el Liceo Técnico, las 11.30 a los socios y socias a participar, que es importante en las decisiones políticas, podamos, digamos, estar todos juntos porque minimizamos el riesgo de equivocarnos y entre todos somos más fuertes. Exactamente. Así que los dejo invitados, entonces, a suscribirse a mi canal de Gago Carvajal, también al canal del Movimiento 15 de Agosto, donde van a estar estos videos idealmente cada una o dos semanas, como mucho. Y nada, obviamente esperando a aportar como siempre. Nos despedimos, que estén muy bien y cuídense. Chau, chau.